Lake Geneva es considerado un paraíso a solo hora y media de Chicago, donde muchas familias escapan de la rutina para pasar un fin de semana de confort y descanso. Pero lo que para algunos es un sueño, para otros es una triste realidad. Te dan 18 cuartos, tú sola, ahí se trabaja de una sola persona y pues es muy pesado estar levantando camas, estar sacando basura, limpiando baños y todo eso. Es muy pesado. Claudia, quien oculta su identidad por miedo a represalias, es una de decenas de trabajadores indocumentados encargados de la limpieza de las habitaciones en los resorts por alrededor de 9 dólares la hora. Como ella, muchos viven en la incertidumbre de un trabajo mal remunerado. Además de duro, su antiguo empleador en ocasiones no le pagó a tiempo o le dio cheques sin fondos, algo que la ponía en apuros. En un mes me hizo casi como 300, 350 de puros cargos de los pagos que mandé y que me rebotaron los cheques. Le robaba como dos o tres horas por... Debido a estas y otras injusticias, su antiguo supervisor, conocido como Luis Salgado, contactó a nuestro equipo investigativo para sacar a luz los abusos a los que muchos están expuestos en algunos de estos resorts. Pues a mí no me gustó y ya no, yo no estuve de acuerdo. Aquí es donde se complican las cosas. En el caso de Claudia y otros trabajadores, no eran empleados directos de los resorts. Son contratados por una compañía externa, en este caso Yuri Midwest Inc., liderado por Henry Oh, mejor conocido como Alberto, o el coreano, según explican estos trabajadores. El coreano está agarrando gente. Ya fui, me pusieron a entrenar y ya, me quedé ahí. Para gente como ella, sin papeles, esta oportunidad no se puede desaprovechar, ya que los requisitos son mínimos. Mi puesto era ayudar a las supervisoras a traer gente a los hoteles sin aplicación, sin información, sin nada, con el nombre y ya. Pero con tanta flexibilidad viene un alto precio. Pasaron tres semanas y sin dinero y ves el trabajo muy duro. Sí te dan ganas de llorar y lloré. Le robaban dinero a la gente del cheque, regresaban los cheques, no le pagaban lo que cobraba el banco. Personas se lastimaban el trabajo, ellos no pagaban los biles. De lo cual guardó pruebas y se las entregó a Univision Chicago. Nuestro equipo visitó la oficina que aparece en los cheques, pero encontró un espacio vacío donde aparentemente se deposita el correo. Además, encontramos una demanda en contra de Henry Oh, por robo de salarios, aunque esta fue deshecha por un acuerdo. Buscamos en Récords Públicos su historial de negocios y aparentemente este comerciante ha tenido al menos cinco empresas, las cuales han sido disueltas en un lapso de cuatro años. Debido a las acusaciones por falta de pago a tiempo, cheques sin fondos y negligencia referente a la seguridad de los trabajadores de limpieza en Lake Geneva, contra Henry Oh y su compañía Jewelry Midwest, nuestro equipo fue a buscar respuestas. Al ver la cámara nos dijo que dejáramos de grabarlo. Sin embargo, nos confirmó que en ocasiones sus cheques rebotan por falta de fondos, algo que él reconoce está mal, pero no ofreció ningún tipo de solución. Añade que al terminar sus contratos con los resorts de Lake Geneva, liquidó a todos sus trabajadores y que ha pagado cargos por cheques rebotados. Este tipo de abusos es difícil de medir, ya que muchos trabajadores debido a su estatus migratorio y la necesidad de llevar pan a la mesa prefieren callar. Aunque las otras no quieren hablar y no quieren decir por miedo, pero es para todas. De hecho, Univision Chicago habló por teléfono con varios trabajadores para corroborar estas prácticas en dicha industria. Aunque confirmaron las quejas, ninguno de ellos quiso ser entrevistado en cámara. Lo más crítico es exigir su derecho y formar estas alianzas entre los trabajadores y más ampliamente para forzar ese cambio. Porque el problema es que si no la situación se va a poner peor. En Wisconsin, donde está localizado Lake Geneva, hay leyes federales y estatales que los protegen. Si uno ha trabajado, esa persona tiene el derecho a ser pagado, sin importar estatus migratorio. En Illinois también existe este problema, afirma Sofía Saman de la organización Raise the Floor. En la industria baja es muy común que los empleadores usen muchos esquemas, tales como cambiar los nombres en los cheques, pagarle a los empleados menos horas de las que trabajaron e incluso cierran y abren bajo otro nombre. Y recientemente se aprobó una ley que protege específicamente a los trabajadores temporales. Entre otras cosas, le exige a los empleadores otorgar talones de cheque detallando las horas trabajadas y todas las deducciones requeridas. Actualmente esta organización de derechos laborales, junto a varios legisladores estatales, están cabildeando para lograr la aprobación del proyecto de ley de retención salarial en caso de que un negocio cierre sus puertas o se declare en bancarrota. Esta ley lo que hace es poner empleado antes del banco, antes de otros credidores. Entonces es para poder asegurarse que nuestra comunidad reciba su dinero. Una propuesta que enfrenta una lucha cuesta arriba, ya que varias cámaras de comercio, bancos e industrias se están oponiendo. No es contra negocio, esto es para proteger sus empleados, para darle esperanza a sus empleados. No es dinero gratis, este es dinero que nuestra gente ha trabajado por. Añade que son pocos los legisladores latinos que están apoyando esta iniciativa de ley, por lo que está atorada en comité. Gracias. 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 Gracias.